¿Cuál es la expectativa en este trail mágico en Santa María del Río? Pues mira, la expectativa es que seamos muchos más participantes el día de hoy, que superemos todo lo que hemos pasado y bueno, tener una muy buena respuesta de todos los participantes el día de hoy. Se vive muy buen ambiente y como lo vemos, ¿qué más ofrece Santa María del Río? Mira, Santa María del Río ofrece muchísimas cosas, una de ellas ahorita es que puedan observar y degustar de todos los bonitos lugares que tenemos, pues aquí vamos a poder pasar y ver de nuestro Cerro del Original, el cual también es una de las vistas que ellos van a disfrutar. En el sector hotelero, ¿cómo fue la reacción? Pues mira, la verdad es que súper contenta porque en cuanto a hospedaje, pues ahora sí que desde el mes de, pasando la de Aquismón, no recuerdo bien, mayo, enseguida pues aquí los hoteles empezaron a ocuparse y bueno, tuvimos una respuesta en la cual ayer pasamos a visitar a algunos de ellos, los cuales estaban totalmente ya llenos. Bueno, la expectativa, o bueno, más bien le dejaron la bandera alta por ahí a Aquismón y Real de 14, ¿cuál es la expectativa y cuál es la respuesta de Santa María del Río? Pues la respuesta de Santa María del Río fue muy positiva, muy muy positiva, la verdad es que después de las dos carreras que tuvimos en Real de 14 en Aquismón, pues fue una alegría para todos los participantes, los cuales pues nos dijeron, ¿verdad? A Santa María nos vamos porque nos vamos, porque pues la tenemos, estamos cerca de la capital, la cual pues al ver las carreras anteriores, pues les encantó y ellos por eso quieren seguir participando. Alcaldesa, ¿qué se acerca para Santa María del Río en cuanto, ¿qué se acerca para Santa María del Río en cuanto a eventos? En cuanto a eventos, pues ahorita como lo teníamos esto de nuestro cereal del Mágico, nos viene lo que es nuestra feria, nuestra feria regional, que es del 1 al 15 de agosto, la cual pues también tenemos muchas, muchas sorpresas para todos nuestros turistas. Alcaldesa, ya por último, este, ¿cómo ve usted pues estos eventos que está impulsando el gobernador del estado, tanto culturales, deportivos, turísticos? Pues la verdad, muy agradecida con nuestro señor gobernador Ricardo Gallardo, a quien le mando un fuerte saludo y agradecerle por todos estos eventos, porque de verdad que es un gran apoyo para toda nuestra población sanmariense. La verdad es que dejan una derrama económica, la cual beneficia a todos nuestros habitantes, a todos nuestros comerciantes. Presidenta, ¿ya se encuentran los presidentes de los Pueblos Mágicos en Santa María del Río? Sí, ya estamos desde por ahí tempranito, nos pudimos saludar y ya estamos listos para arrancar junto con ellos. ¿Qué tal de expectativas se ve para los visitantes y la seguridad que da ahí? Mira, en cuanto a seguridad, pues pueden estar seguros. Sí, la verdad es que contamos con una seguridad, la cual todos nuestros visitantes, todos nuestros atletas pueden estar seguros de ello. Y bueno, esperamos que se lleven una muy bonita experiencia en esta carrera de Santa María del Río. ¡Suscríbete al canal!